Antes de empezar con el vídeo me gustaría que te pases por mi canal, te suscribiese y le dices a la campanita para entrenarte de todo mi vídeo que subo cada día o casi todos los días y sobre todo directos. También te dejo mi Discord de Battle Royale en la descripción para que puedas hablar conmigo durante todos los directos e incluso cuando no hago directos. También te dejo mi TeamSpeed por si acaso. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vemos en la partida. Ya estoy aquí en la partida y ya veis que la banda cambia la cosa. Aún así lo tienen que optimizar más, ¿vale? O sea, aunque vaya bien en estas partidas lo tienen que optimizar. Ya veis más o menos que está tirando ahora unos tirones. ¿Tirando ahora unos tirones? No voy a decirlo. ¿Veis? Ya está tirando una aposta. Lo que decía. Este juego lo tienen que optimizar más o menos porque ya veis que ni la gente puede jugar. No es cosa mía. Y bueno, voy a enseñar más o menos lo que son a skins, ¿vale? Estos son ricolos. Estos de aquí ya son skins mejores. Skins épicas diría yo. Me recuerda a Samus. Ya lo dije en el directo. Y skins legendarias diría yo. Estos de aquí son emotes. Vale. Estos de aquí son paquetes de voces. Estos de aquí son sprites diría yo. No sé exactamente lo que son, pero son sprites, ¿vale? No lo voy a enseñar todo en este vídeo al menos. Vale, estos serán emotes también. O estos serán emotes y estos poses, no sé, algo así. Y esto ya son plataformas, ¿vale? Que realmente no son para qué sirven. O sea, no voy a mentir. Aquí están los funders packs que te vienen con cajas supongo, todos los personajes. Luego este será otro. Un esto más barato, ¿vale? Un pack más barato que serán solo los personajes. Luego... Los otros personajes, ¿verdad? Los otros personajes, no los he enseñado. Está este también. Vale. Skin normales. Vale. Skin llamas, eso. Épicas. Y legendarias. Este tiene dos. Luego está esta. Vale. Shanna, se llama. Ahora miramos los nombres de todos. Estas skins. Épicas. Y legendarias. Están bastante guapas las skins de la Ancurra, la verdad. Luego está este que va a pistolas. ¿Vale? Skin normales. O sea, recolos. Estas ya molan más. Tiene una épica. Y dos legendarias. Luego esta, que es la que más me ha molado a mí, ¿vale? De todos los que hay. Se llama... Zuron o Zauron, no sé cómo se pronuncia. Recolors. Estas skins son las que más me ha gustado, la verdad. Épicas. Bueno. Y la legendaria, obviamente. Es una pasada. O sea... Esta skin... Es que es una pasada. Estos dos, ¿vale? Que molan un montón. Esto yo sé quién se lo pondría. Un amigo mío llamado Jungla. Estas legendarias. Luego, este de aquí. Que es con el que lo promocionan. Al menos con lo que yo he visto. Las épicas que tiene. Y la legendaria. Que mola un montonazo también. Esta es... Shashanik. Kit o Kite. Shanna. Raimer. Zauron. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Yo lo digo así. Zurron. Zauron. No sé. Afigalu. Y Weishan. Esos son los personajes que hay. Molan bastante. La tienda. Pues esto. De momento esto. Y lo que he dicho antes. El pack este grande. Con las cajas. Y el pack este normal. Que solo serán los personajes. ¿Ves? Desbloquear todos los personajes. Y lo mismo que todos los personajes. Más 5 packs de esto. Y una skin de Ashani, creo. Ashani. Y el beta play y con... Bueno. Mola bastante. Te viene con 5.000, ¿vale? De esto la beta cerrada. Y aquí es para mandar ayuda, ¿vale? Lo que está pasando. Supongo que reportarán todos estos errores que hay ahora. Y vamos a probar otra partida más, ¿vale? Vamos a probar otra partida más. Vale. Pues ya estamos aquí en otra. Este es el único mapa que ha ido mejor, ¿vale? El que me ha ido mejor. Y el que me está yendo mejor. Ya lo estáis viendo. La diferencia. Por cierto. Una cosa que se me ha olvidado decir. Se puede jugar en local. En el mismo ordenador, quiero decir. Uy, ¿qué ha pasado? O sea, en el mismo ordenador, ¿vale? Para los que no lo sepan. Vale, ahora... Se ha petado de repente. Vale. Igualmente este mapa se ve que no... Pero no, a veces si va bien este mapa va a tener que ver mejor. Pero yo digo que esto va a ser más del ordenador mío, ¿vale? Sé que mi ordenador es malísimo. Pero no tiene nada que ver. Este juego... No sé lo que sucede, pero el juego... Cuando lo arreglen este problema... Estará bastante guay, la verdad. Vale, como decía. El juego... Tienen que arreglar eso, ¿vale? Porque fijaos que yo tengo los gráficos al más bajo. Y... La resolución al más mínima y nada. No hace nada. O sea, no hace nada. Aquí están los controles, ¿vale? Podéis cambiar los controles. Y esto creo que son del jugador 2. Podría ser, no lo sé. Como ya dije, podéis jugar en local, ¿vale? Aquí está. Así que nada. Si os ha molado esto, pues dadle a like, compadre y se agradece. Y lo vemos en una próxima, ¿vale? Más o menos habéis visto lo que es el juego. Es una pasada. Pero no tienen que arreglar. La beta está disponible hasta el 24. No sé si sube esto hoy 23 o mañana 24. Pero en fin. Nos vemos en directo, ¿vale? Ya sabéis que yo hago más directo que vídeos. Pero esta vez es que hay otra vez de esto algo diferente y nada. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!